Saludos mi gente de Dulce Libro Online, te habla Kevin Daggler. Y bueno, yo quería coger unos momentitos, unos minutitos, y hablar de un luchador de que hace par de días o meses, en sí no se ha hablado de él, es nada más y nada menos que Wyndham Rotunda, o como a lo mejor ustedes lo conocen, Ray Wyatt. Pero yo me pregunto, ¿será lo más conveniente para él irse a IW? Le voy a dar tres razones por las cuales yo creo, para mí, no estoy diciendo que él no va a ir. Yo creo que él no debe ir para IW, y vamos a hablar de los tres, y vamos a hablar de las tres razones. La razón número uno y la más obvia, hay una saturación de talentos en esa compañía, que para mí, si él se va, yo creo que él se va a perder. Ahora mismo el enfoque está en CM Punk, Daniel Bryan, Adam Cole, etc. Y yo creo que IW como que se le ha olvidado que ellos iban a crear nuevos talentos, y están haciendo un WCW Lite, porque creo que WCW hasta que lo hizo mejor. Hay demasiado talento. Yo creo que si él vuelve a esa, o sea, no es que él vuelve, si él se va para IW, yo no creo que sea lo más conveniente para él. Bueno, razón número dos, si él filmó ya con AEW, hay demasiado personaje oscuro, mi gente. Mira, tenemos Darby Allen, Sting, Dark Order, Malakai Black, you name it, ya hay demasiado, no hay variedad. Hasta luchasores tú lo puedes considerar un luchador de tema oscuro. O sea, traerlo a él sería como que, si es que él vuelve como un personaje oscuro, que es lo que estamos pensando, él va a opacar todos los que están ahí. Ellos no van a poder con ese personaje de Bray Wyatt. Digo, no es Bray Wyatt. Será algo de Colt de Window, que es lo que se está sonando por ahí. Y la razón número tres, y para mí que es, no es la más obvia, pero sí la más importante. Tony Khan no tiene la capacidad creativa, ni la experiencia de cómo saber manejar un personaje como Wyndham o Bray Wyatt. Vamos a decirle Bray Wyatt porque estamos acostumbrados. Como Wyndham Rotonda. Él no tiene esa capacidad ni experiencia. Él con lo que él tiene ahora, y él no sabe qué hacer con el talento. Hay una saturación, como dije primero, de talento. Él no sabe ni qué hacer. Ellos no están ni manejando. No, él no sabe manejar la historia. Wyndham Rotonda sí, o sea, Bray Wyatt, sabe cómo manejar una historia. No va a funcionar. Tony Khan no tiene la capacidad creativa para hacer eso. Y vamos a hablar, claro, hablando de Tío Tony, Tony Khan, ya es tiempo de que él salga de las cámaras. No es el show de él. Él quiere ser un Eric Bischoff. Mal hecho. Hasta acá hay mal ya. Pero nada, esa es mi opinión. Para mí, debe tener dos opciones. Uno, irse para Impact. Porque ahí sí tiene taller. Puede cargar esa compañía en sus hombros y hacer algo grandísimo. No irse donde está el montón o donde es cool. Yo creo que Impact, él podría trabajar mucho mejor. Hay un poquito más de experiencia. No llevan dos años, llevan muchísimos más. Y yo creo que ahí, él puede tener esa libertad creativa para tener la capacidad de cargar la compañía en los hombros. O, lo que mucha gente nos está diciendo, hay una posibilidad que él carga en SmackDown. Que es lo que la gente se lo olvida. No sabemos las razones por qué él se fue o no se fue. Lo dejaron en libertad. Quien sabe, lo mejor firmó de nuevo un contratito mejor. Para mí, debe irse para Impact. Si no, vamos a ver si aparece en SmackDown. Pero, no sé. Sería desperdiciar el talento de él. Se firmaría con AEW. Pero, nada. Saben lo que yo opino. ¿Qué opinan ustedes? Creen que debe irse para Impact, ¿verdad? Hay pocos talleres. ¿Ringerman acaba de decir que se van a tomar un descanso? ¿Soltaron a todo el mundo? O, ¿cuántos de ustedes creen que él va a aparecer en SmackDown? Dejen en los comentarios lo que ustedes piensan. Y eso fue todo para Kevin Daigert. Para Lucha Libre Online, la página número uno de Lucha Libre en Español. Se me cuidan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!